En el marco de los paros de las diferentes movilizaciones que viene teniendo el país, como gobernador electo de Caldas, pues por supuesto estar muy atento, pero sobre todo dispuesto para escuchar a las diferentes voces, los diferentes grupos poblacionales que quieren ser escuchados, que quieren poner diferentes puntos de vista sobre la mesa.